¡Aplausos! 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 ¡Aquí está el mar! ¡Aquí está la fe! ¡Cuando a mano! ¡A la vida del señor Emiliano Vélez! ¡Presente las emociones! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Aquí está el mar! ¡Aquí está la fe! ¡Este es el cariño, otra luchera! ¡Este es el asado, mano a mano! ¡Con el salto, señoras y señores! ¡Aquí está el santo de San Pedro de Jorge! ¡Oh, que es el mar! ¡Fusano tu comparte! ¡Chame la fe! ¡Aquí está el cariño! ¡No se mueva su mano que se procesca en las andas y señores! ¡Vamos a encargar con la canadería, a la llena de un nuevo atendido, ¡Vamos a encargar con el mar! ¡Vosotros, señoras y señores, ¡Aquí está el canaño! ¡Bresente los hermanos y señores! ¡Manadería del señor y señores! ¡Llevia del señor! ¡Aquí está el cariño! ¡Aquí está el cariño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!